Muy bien, aludimos en caridoscopio a un amigazo de la casa, un amigazo que hace años está justamente presente en la tanda, en la pauta nuestra y que tiene que ver con un enlace de un producto que es la yerba mata manda. Estoy hablando ni más ni menos que del oso de Amanda. El oso de Amanda tiene aventuras por doquier en todos lados de la provincia de Misiones. Vamos a mostrarte justamente las aventuras de nuestro oso de Amanda acá en caridoscopio en estos paseos que hacíamos por las escuelas. En algún momento volveremos a las escuelas, volveremos a vivir esta circunstancia recreativa con los chicos y a compartir justamente los contenidos de ellos. Pero por el momento el oso de Amanda allá en el pasado. ¡Mirá! Hoy seguimos con más experiencias increíbles acá en caridoscopio promoviendo y presentando en particular al oso de Amanda, nuestro super amigo el oso de Amanda. Acá, una experiencia hecha en la escuela 717, sí, de Santa Rita. Ahí en ese barrio fuimos a compartir una tarde de juegos con los niños y el oso de Amanda, obviamente, también estuvo presente. Mirá cómo se divertían los chicos allá hace algunos años. ¡Ja, ja, ja! Mirá cómo se divertían los chicos. ¡Gracias! 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 Y ahora de caridoscopio es el momento de entrevistar a Cecilia. Por suerte me dejaron un momento, un espacio para poder hacerle un par de preguntas al menos. En particular Cecilia nos gustaría saber, y la estamos viendo acá en imágenes justamente a ella, nos gustaría saber cuáles son las motivaciones, qué representa para vos la música en tu vida. Cecilia, sabemos que moviliza muchísimas emociones, dado esa circunstancia, es que sos capaz de cantar tan bello, y lo digo públicamente. Pero, ¿qué representa para vos el arte, la música en particular, en tu acontecer, en tu vida diaria, Cecilia? Esperamos tu testimonio. Muchas gracias. La música es parte de mi vida desde mi niñez, y no consigo vivir sin ella. La educación musical desde temprana edad, el hecho de que la música estuviera en mi familia, varios parientes cercanos, mi abuelo, eran músicos. El gusto por la música, el gusto por escuchar variedad de música, bueno, esos son, están en mí, y no sé cuánto hay de elegido o de que realmente están adentro mío. Siempre estoy en busca de nuevos proyectos y deseosa de experimentar con la música. Siempre desde una raíz de autenticidad, buscando una voz propia, buscando qué decir y qué contar. Y siempre valorizando que en el canto tengo la posibilidad de contar una historia, contar un paisaje, cantando. Cecilia, como última pregunta ante esta circunstancia, y desde ya muchísimas gracias por dar testimonio justamente de lo que hace al desarrollo de tu carrera musical, queremos saber qué estás proyectando a futuro. Sabemos que tenés unos músicos increíbles que son capaces de generar y desarrollar un montón de propuestas musicales en atención a esto que te interesa, justamente la música del litoral. Pero, ¿cuál es tu proyecto a futuro? ¿Qué estás desarrollando? ¿Por dónde viene justamente el desarrollo de esto que nos va a deleitar seguramente a futuro? Cecilia Pal, escuchamos tu testimonio. Muchísimas gracias. Por el momento siento que desde la interpretación tengo mucho por contar y por cantar. El don del canto, de la voz y la posibilidad de la palabra son un incentivo constante que me inspiran y que me interesan en el canto y en el cancionero. Otra cosa que me interesa mucho es la posibilidad de unir fronteras y unir espíritus de músicos y de poetas y de escritores y de la posibilidad de, bueno, aún siendo reiterativa, de contar desde el canto un escenario, un territorio, una región, que es la nuestra, la del litoral y por sobre todo misiones. Muy bien, llega la última pregunta. Acá en la circunstancia de Calidoscopio que trae el inventor para preguntar a los chicos de la ESPEC número 12 y en particular a los docentes, ¿qué va a dejar toda esta circunstancia de la pandemia? Hay un montón de protocolos a seguir en cuenta. Por ejemplo, yo tendría que estar usando barbijo, pero no lo hago porque está insano grabándome solito. Pero, escuchame, vos que estás ahí en tu casa, tendrás que volver a la escuela en algún momento y tendrás que cumplir protocolos. Vamos a ver de qué manera los docentes de la ESPEC número 12 se preparan para esa circunstancia. ¿Cuáles son los protocolos que ya tienen preparados? ¿Y de qué manera la educación piensan que va a cambiar cuando ahora, más o menos por agosto, más o menos por septiembre, espero que prontamente se reanuden las clases? Esperamos el testimonio, nos despedimos y les agradecemos desde acá, de la propuesta de Calidoscopio con el inventor. El proyecto de realizar una cápsula que aísle a los pacientes de COVID-19 al ser trasladados fue propuesta por la directora del hospital de aquí de San Ignacio. Ella, en una primera instancia, nos envió unas imágenes con un prototipo similar y nos propuso realizar lo mismo para el municipio. Nosotros aceptamos el desafío. Lo primero que hicimos fue estudiar a una camilla que ella nos entregó, una camilla que es parte de una de las ambulancias de aquí, del municipio. Estudiamos las formas, las medidas, cómo se maneja, se traslada, de dónde se agarra y demás, para poder diseñar el prototipo acorde a esa camilla. Sacamos medidas, presupuestamos los materiales, decidimos con qué materiales trabajar y realizamos un cómputo para poder hacer la compra de estos materiales. Una vez que la doctora nos acercó todos los materiales y algunos otros que nos donó una ferretería acá de la zona, que también se unió a la acción solidaria, nos pusimos manos a la obra. Lo primero que hicimos fue confeccionar la parte de la estructura de esta cápsula, que fue realizada con caños de PVC, algunas uniones T que fueron tomadas de los accesorios de caños para agua. Y bueno, lo primero que hicimos fue armar la estructura en base a la camilla y luego adaptarla a la camilla. Para posteriormente realizar lo que sería la parte de la aislación, que fue hecha con una tela vinílica transparente, cosida por una de las profes del grupo y para darle la terminación final, digamos. El desafío fue interesante, al principio un poco, estuvimos medio confusos, sin saber si íbamos a poder realizarlo, si iba a salir para las necesidades, para lo que se le requería. Pero al fin salió, tuvimos un buen resultado, quedó bien y fue un desafío interesante. Llega el concurso de Servando Menor Automotores para vos. Todos los chicos de la provincia de Misiones pueden participar y ganarse estas increíbles bicis. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que mandarnos dibujitos con respecto a la seguridad vial y qué hacer en la vía pública para cuidarse. Acordate, mandá tus dibujitos y participá del concurso de Servando Menor Automotores. Distribuidora, sí. Entrega domicilio sin cargo, herramientas de corte para madera y embalaje, fungicidas y adhesivos para madera, calzado de seguridad, marca funcional y ombú, artículos de seguridad industrial, venta y recarga de matafuegos, distribuidora, sí.